¡Suscríbete! Lo leo desde chico, porque si bien tiene casi mi edad, él también la escribe desde chico y arrancó desde el cómic, un lugar del cual yo también vengo. Hoy, novelista exitoso, viene a pensar una guía sobre literatura fantástica para nosotros. Y según vi, trajo algunos títulos bastante nuevos, algunos que quizás viste en películas, pero que no habías tenido la oportunidad de interesarte o de cruzarte con el libro, con la base de esas películas. Me metí en un lío bárbaro, ya vas a ver de qué te estoy hablando. Vení, sálvame, gracias. Me agradezco un montón. Saludate. Arranqué Pablo de Santis, me acordé de que me mareé. Está bien. No está tan mal. Vos vas a agarrar un autor, vas a elegir un libro que te gusta especialmente. Y uno que no nos gusta tanto. Sí. En este caso es Milan Kundera, el autor, un autor que nos gusta mucho. Es un autor chico que... Vos hablas por vos siempre. ¿A vos es insoportable la edad del ser? Vos hablas por vos. Bueno, está bien. Acá en este programa habíamos recomendado ya la insoportable la edad del ser, un libro que estuvo prohibido durante mucho tiempo en su país. Y que estuvimos de acuerdo con nosotros, sí. Ahora volvió a ser editado. Y bueno, vamos a hablar bien y mal de dos obras de Kundera. Volvemos entonces. Pablo de Santis, muchas gracias por venir. Encantado. Bueno, a ver, para empezar, ¿por qué literatura fantástica? Yo creí que cuando te llamamos ibas a agarrar para el lado de los policiales. Un poco porque te leí, un poco porque te venías siguiendo. Y me sorprendió un poco esta elección. ¿Es lo que vos como lector, es donde vos caés más habitualmente como lector? No, el policial también me encanta. Pero literatura fantástica me gusta mucho. Creo que es el gran género argentino, ¿no? Porque nuestros grandes escritores escribieron literatura fantástica. Cortázar, Borges, Bío Casares, Silvino Campo, Marco de Nevi y muchos otros. Lo que hace que sea algo central de la literatura argentina. Y además siempre me gustó, y hace años que vengo haciendo una especie de enciclopedia infinita de la literatura fantástica, que no sé si alguna vez la voy a terminar, pero cada tanto agrego algún autor. Ah, muy bien. Así que nos estamos aprovechando de un trabajo que a vos te llevó años. Nosotros en 20 minutos liquidamos un trabajo que vos venís haciendo hace años. Bueno, Pablo, ¿por dónde empezás? ¿De estos libros? Sí, de estos que trajiste. Bueno, me gustaría empezar por El Péndulo. El Péndulo que era una revista-libro que hacía ediciones de la Urraca, preciosa, la dirigía Marcial Souto. Que la traje por dos cosas, por la revista El Péndulo, que escribían como Elvio Gandolfo, que lo debes conocer de... Traducción central, sí. Y escribía Pablo Capana, que fue el gran crítico de ciencia ficción. Bueno, se traducían muchas cosas norteamericanas e inglesas. Es una revista preciosa. Sí. Y además ahí, en ese número en particular, está una novela corta de Mario Lebrero, escritor uruguayo que vivió muchos años en Buenos Aires y que siempre escribió unos relatos y novelas muy extraños. Y que fue recuperado un poco, o alcanzó cierto reconocimiento recién en los últimos años. ¿Sabes qué? Para quien no sabe, ¿no? O porque es más chico, o porque no le interesó, cada vez que salía esta revista, era un acontecimiento. Primero porque no era tan barata. No sé si nosotros teníamos menos plata o en rigor era bastante más cara que una. Pero era un acontecimiento impresionante. No había nada para decir en los kioscos y creo que no lo hubo después tampoco. Esto que habrá sido en los ochenta. Esta, y debía ser de fines de los ochenta hasta principios de los... porque yo trabajaba en Fierro hasta el noventa y dos. Y sigue teniendo, yo debo tener en la colección, sigue teniendo valor encontrarse con estos números. Si vas a una de usados, si te cruzas con el péndulo, vale todavía. Sí, sí, todavía. Y a veces se consiguen en algunos ejemplares. Pero tiene sentido. Los primeros, como este creo que es uno de los primeros, son más difíciles de conseguir. Pero tiene sentido encontrarla y volver a leerla. Siempre, las notas eran maravillosas que había y cuentos que no hay en ninguna otra parte. Y además un tipo de información que en la época que no había internet, por supuesto, estaba solamente ahí, ¿no? Eso me acuerdo, sí. Bueno, gran comienzo. ¿Qué tiene que tener un libro justamente de este género sobre literatura fantástica para que te atrape a vos? Y yo te... digamos, me gusta mucho el gusto argentino en literatura fantástica, que en general es un mundo más o menos realista, bastante próximo a la realidad, donde hay algo que lo trastoca, algo como en el F. de Borges o en algún cuento de Cortázar, digamos, un hecho así increíble que, digamos, cambia las reglas de ese mundo. Me gusta mucho más eso que a lo mejor la novela maravillosa, tipo Tolkien, no me siento tan próximo a ese mundo, ¿no? No, mira, yo tampoco. Para nadie lo hemos discutido mucho con Eugenio, no, no. En cambio es así, quizás porque es más política, quizás porque hay mucha literatura fantástica donde al final hay como una lectura política y me lo acerco un poco más a los temas que son de interés para mí. ¿Puede ser por eso? Sí, yo creo que también hay una idea en lo fantástico siempre de mostrar como la historia secreta del mundo, ¿no? Claro. De que el mundo no fue como parece que es, sino que hay algo totalmente distinto, hay otra historia distinta. Y entonces, a partir de algo, por ejemplo, las novelas de vampiros, ¿no? Que de pronto aparece un elemento que permite conjeturar que, bueno, que la historia y los hechos importantes de la humanidad no han sido lo que creemos, sino otros hechos ocultos, ¿no? Otro libro para esta guía de literatura fantástica, ¿qué te interesa? Bueno, puede ser este Solaris, de Stanislavlen, que me parece que es un cruce entre la ciencia ficción y la novela fantástica. Porque es una novela de ciencia ficción, es un viaje... A lo mejor los espectadores han visto la película, las dos películas que hubo. Hay una maravillosa que es de Tarkovsky. Hay un viaje espacial y todo eso. Contale que no, ¿de qué se trata? Como si nunca se lo hubiera cruzado. Hay una base que está... una base espacial que está próxima a una especie de océano inteligente, que se llama Solaris, y en esa base ya no tienen noticias, en la Tierra no tienen noticias de qué les pasó a los científicos. Entonces mandan a un científico a ver qué pasó y se encuentra con un ambiente de locura, con personajes que no tendrían que estar... y Stan... Una suciedad. Sí, uno se mató y... Bueno, pero además hay una mujer y supuestamente no tienen todos hombres. Y bueno, y lo que pasa es que... Y de pronto se le aparece su mujer, su esposa, muerta, que en la Tierra murió años antes y se aparece ahí. Entonces es una novela que combina un... Bueno, los elementos de ciencia ficción, el viaje espacial y todo eso, con uno de los mitos clásicos, de los fantásticos, que es el regreso de lo muerto a la vida, ¿no? Que está en todo, están los vampiros, están los fantasmas, están los muertos a la vida, siempre es lo mismo, ¿no? El regreso de lo muerto a la vida. Y eso es lo que hace la novela muy interesante, que está además maravillosamente escrita, ¿no? Me encanta. ¿Puedo atacar yo? Sí. Yo vi la película, el libro es Soy Leyenda, y la película, desconozco cómo es el libro, no lo leí. Tenía una cosa tan cinematográfica que no sé cómo imaginarla así, en este soporte de novela, porque era un western perfecto. ¿Cómo es el libro y por qué lo elegiste? Bueno, Soy Leyenda es una novela clásica, también cruza, ¿no? Porque cruza la ciencia ficción con el terror. Sí. Hay una situación apocalíptica típica de la novela de ciencia ficción, hay un hombre solo en una ciudad de Los Ángeles, vacía, vacía de humanos, pero hay vampiros, que serían como muertos vivos, ¿no? Sí. Y entonces lo interesante de la novela, más allá de los mecanismos de supervivencia que usa este científico, es una especie de Robinson Crusoe, ¿no? Y es interesante la soledad del héroe. Sí. Todas las novelas de... Todas las películas de muertos vivos, todo eso sale de ahí, de esa novela, ¿no? Ah. Todo. Es el primero en que tiene el héroe solo, asediado por muertos vivos, que en este caso son vampiros, pero vampiros próximos a los muertos vivos, más que vampiros inteligentes, y si no es la multitud, como aturdida que lo acosa, y es una novela para mí maravillosa. Una vez le hice una entrevista a Osvaldo Soriano, hace muchos años, y me dijo que el primer libro que había leído era ese, y que ese libro lo impulsó a escribir. Era algo raro porque su literatura no tiene que ver con el mundo fantástico, ¿no? Soy leyenda, entonces probablemente como yo te cruzaste con la película, cuando me refiero a la película, me refiero a la remake de la película, ¿no? Y hubo tres, me parece. Claro, exactamente. Yo me estoy refiriendo a la última, a la de Bill Spick, que es extraordinaria. Había otro con Charlton Heston. Exactamente. Había otra más que no vi, pero que la vi por ahí. Yo supe de las otras, leyendo la amante, pero vi esta. Sí. Vi esta. Bueno, estamos haciendo una guía sobre literatura fantástica y al mismo tiempo estamos tratando de pensar qué tienen esas historias que resultan tan atractivas para nosotros. Y además Pablo le agrega a todo el tiempo una mirada que me parece interesante y es la de pensar que la literatura argentina está muy anclada en este género del cual, al menos en este programa, hemos hablado quizás menos de lo que correspondía. Quizás yo no sea tan lector de literatura fantástica y es un error. ¿Por dónde seguimos? Bueno, la afirmación puede ser que es un libro bastante extraño. Christopher Priest. Este autor a lo mejor le puede sonar a los espectadores no especialistas por la película El Gran Truco. El Gran Truco, la película de los magos, que es una película de los magos, una película linda, de Christopher Nolan, que está basada en una novela de Priest, en El Prestigio. ¿Quién es él? ¿Quién es este escritor? Es un escritor inglés que está vivo y es un tipo de literatura fantástica completamente intelectual, elaborada, de un nivel de complejidad increíble. Esta novela de la afirmación es la historia de un hombre completamente en crisis, que se aísla a escribir una novela y empieza a escribir un relato, una especie de relato de ciencia ficción, pero se van como complicando el mundo de la ficción con el mundo de la realidad y bueno, es una novela como como si uno de los grandes temas de la ciencia ficción, de la literatura fantástica en el siglo XX, que es el tema de la influencia de los libros en la vida, de cómo los libros pueden alterar la vida. Un tema que quizás no sé si el primero, pero uno de los textos fundamentales es el cuento de Borges donde hay una enciclopedia que va contaminando de irrealidad a la realidad. Y para mí en este libro hay mucho de eso, mucho de Borges. Estaba pensando, somos una generación donde lo fantástico era, casi te diría, la frutilla del postre del cómic. Nosotros crecimos leyendo Son 84, el vivo, como un cómic español, mientras vos publicabas en Fierro, que nos metían en esos mundos. ¿Cuánto de cómic tiene esto que se ve en el cine fantástico de hoy y en la literatura que te cruzas por ahí? Bueno, creo que muchos, muchos argumentos salen, sobre todo las series y películas, salen de historietas, ¿no? Fue primero por ahí, ¿no? Digo, históricamente, la historieta parecía como un género menor y el tiempo de algún modo la puso en un lugar donde le da de comer a géneros que en principio eran mayores, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Me parece? ¿Pasa eso? Sí, sí, pasa y con muchas películas. Quizás por la historieta por su misma economía y por su relación directa con el mito, ¿no? Es decir, la historieta, sobre todo la norteamericana tiene una relación con el mito, es decir, el tema, por ejemplo, de los superiores es directamente, ese es el tema, son mitos, ¿no? Entonces, ese enganche que tiene con el mito hace que que sirva, que se preste fácil a otros géneros y por otra parte la relación con la imagen, ¿no? Uno cuando escribe una historieta se da cuenta que bueno, uno puede poner a dos personajes conversando en una página pero ya en dos páginas tiene que pasar algo, algo visual, ¿no? Tiene que, el dibujante tiene que sentir que tiene algo para dibujar, ¿no? Yo creo que también eso hace que la historieta sea una máquina siempre de generar imágenes, ¿no? Claro. Otro libro en la guía de Santi sobre literatura fantástica. Bueno, podríamos tomar a Giovanni Papini, un escritor italiano que los centrales de su obra no son los cuentos para su época no eran los cuentos fantásticos pero bueno, Borges recuperó en este libro esta era una colección que dirigía Borges que editaba la librería de la ciudad había que funcionaba me acuerdo en la Galería del Este en la calle Florida y ahí se conseguían estos libros hace no sé cuántos años pero muchísimos y bueno eran libros exquisitamente editados preciosos todos con prólogos de Borges y este es un libro Giovanni Papini plantea la literatura fantástica siempre tiene que ver con la identidad ¿no? con el doble todos sus relatos son prácticamente relatos de de dobles ¿no? y tiene un gran peso ¿no? y tengo un poco más la idea bueno, directamente porque en muchos relatos se aparece por ejemplo a un personaje un otro yo de la juventud entonces el enfrentamiento entre el joven con sus con sus sueños y sus esperanzas y el ya hay el hombre mayor que ve que eso no se ha cumplido hay un cuento que tiene relación con la visita al caballero enfermo que el caballero enfermo es un personaje que su enfermedad consiste en saber que es soñado por otro personaje ¿no? alguien lo sueña ¿no? y bueno esto estos cuentos tienen un gran peso en la obra de Borges y y a la vez yo creo que es la la importancia que tiene la obra de Borges lo que permite que que se rescaten estos cuentos de Papini que de otro modo seguramente hubieran quedado un poco olvidados ¿no? Pablo, si tuvieramos que elegir uno más uno más ¿se te complicó? uno solo se complicó bueno, para elegir algo moderno muy actual el ocupante es una novela de fantasmas de una escritora una novela nueva de una escritora inglesa Sarah Waters es una novela de fantasmas ambiental a veces una novela así como clásica y es una novela que recibe la herencia de Henry James ¿no? que es uno de los cuentos de fantasmas como muy muy elaborados y y caracterizados por una serie de elipsis y que no se sabe muy bien lo que está pensando y qué responsabilidad tiene el narrador si el narrador realmente cuenta lo que lo que dice la verdad o si la transforma y bueno esta escritora actual que tiene cuarenta y pico cincuenta años retoma esa herencia y construye una novela de fantasmas lindísima ¿no? muy sutil Pablo yo te agradezco muchísimo primero por el trabajo que te has tomado de buscar los libros y traerlos y segundo por por esto de habernos interesado el programa se trata de eso viene gente que o sabe más o leye más o sencillamente tiene una agenda diferente a la nuestra y trata de convidarnos de aquellos libros que está bueno que los demás también prueben esa cosa de probar que es rico es un poco el espíritu del programa y más de uno de los que aparecieron aquí dan ganas de visitarlos así que te agradezco un montón este habitualmente además hablamos de la última obra del autor que viene que en este caso no hay una tan reciente o sea no estás en medio de ningún lanzamiento pero este prometemos volver a encontrarnos para hablar de tu obra bárbaro pero de verdad me interesa hacerlo buenísimo muchas gracias te invitamos a comer a su toche que está buenísimo y saludos a Cachimba si lo ves si es una buena manera Hugo Arana actor extraordinario a mi me gusta especialmente en un minuto tres de los libros que marcaron su vida o que le gustan especialmente a Cachimba a Cachimba a Cachimba